Cuando me llegó el mail de la empresa se confirmó lo evidente. Este año no iba a haber cena, estaba claro. Pero me dio pena por Rafa porque él en su optimismo jaranoso albergaba esperanzas. Es que no lo han luchado lo suficiente porque tú puedes coger una terraza y poner 30 mesas de 6 y la gente al segundo chupito ya no tiene frío. Es que para él es el evento del año. A veces en el curro llega marzo y aún te estás enterando de alguna anécdota de algo que hizo Rafa el día de la cena. El año pasado le tiré el vino a mi jefe, me hicieron dos cobras. Casi me he pegado a un DJ porque le di la turra con que pusieras topa. Vomité en un taxi. Me quedé dormido en el metro y desperté como a las 11 de la mañana en un parque de no sé dónde sin el móvil, la cartera y las llaves. Brutal. Lo ves que se lo lleva currando todo el año. Tonteando con todas, siendo gracioso en las reuniones por Zoom, diciendo hola. Todo lo enfoca a la cena de empresa. Y claro, es el trabajo de un año tirado a la basura. Estás todo el año yendo a una empresa para la cena de empresa y ahora mismo tengo lo malo de la empresa que es trabajar y lo malo del paro que es que no hay cena de empresa. En la Navidad nos centramos tanto en las ilusiones de los niños que olvidamos las ilusiones de los adultos. Y a un niño al final que no le regales la bici se le pasa. Pero a un adulto queda marcado. Rafa, qué pena lo de la cena, tío. Mucho ánimo y ya la liaremos después de Navidades. ¡Y una polla! Se va a liar, se va a liar, se va a liar, se va a liar, se va a liar. Las mejores Navidades de mi vida no me acuestan y Dios, el lunes teletrabajamos desde aquí. Al igual que mis padres cumplían mis sueños dejándome regalos por Navidad, mi deber ahora es cumplir los sueños de Rafa y dejarle una jarana. Hoy, casi 2020 años después, ha vuelto a haber un milagro muy importante.